A la raza periquera les dedico este corrido Porque es gente de adeberas, cabrones bien decididos Les vale madre las penas cuando se avienta un suspiro Saben que no son eternos y que no todo es bonito Ellos no se hacen pendejos ni guardan para el ratito Por eso se chingan luego pinos viejas y pericos Ni mamilas ni admirados han cabido en la trinchera Los espacios reservados son nomás para las fieras Por eso con huevos canto a la raza periquera Hay que tenerlos bien puestos para andar con la manada Porque no hay lugar pa' aquellos que le hacen a la mamada Para chivos o culeros que al primer pedo se espanta Todos los prohibidos frutos que nos ha dado la tierra Me los chingo y no me asusto como el águila en la sierra Porque dicen que los putos no nacieron pa' la guerra Pueden tomar y atascarse Todo lo que sea lo que era Pa' morir no más se nace Eso lo sabe cualquiera Pero sí que hay que chingarse Con la raza periquera ¡Data, tata, tata, tata! ¡Data, tata! Adiores. Gracias.